Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa con la presentación de nuestro patrocinador principal, Eterna, que estamos encantados y orgullosos de tenerlos con nosotros, que bueno, para nosotros, para el club, pues es muy importante, muy importante, pues este patrocinio que, como todos sabéis, que es este año más, dos años más, y que no solo va a ayudar, lógicamente, a fortalecer, a enriquecer un poco, pues la parte económica del club, que es importante en estas categorías, como todos sabemos, sino también que va a tener un beneficio económico para los socios y para los habitantes de Talavera y comarca, ¿no? Por lo tanto, estamos muy contentos de que no solo ayude al Talavera como club, sino también a los ciudadanos de a pie, y que ahora Cristina, pues, os pasará un poco, os dirá un poco toda la información que consiste en esos beneficios de poder contratar, pues, la energía, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. Buenos días. Lo primero, gracias por el recibimiento. Es decir que para nosotros también es un orgullo poder formar parte de este club y, sobre todo, de traer nuestra actividad diaria y nuestros beneficios a todos los socios, a todos los seguidores e incluso a toda la ciudad de Talavera, ¿no? Nosotros somos una empresa que buscamos, pues, ayudar al cliente, al usuario final en esta transición energética. Nosotros decimos que tendemos un puente para independizarnos, en cierto modo, del mercado eléctrico, que a día de hoy está tan en vogue, ¿no? Eterna Energy ofrece a sus clientes y, en este caso, se lo ofrece a todos los seguidores del club y, como decía, a todos los ciudadanos una oportunidad para, a través de la energía solar fotovoltaica, pues, una serie de beneficios que implicaría energía 100% verde generada aquí en el campo y la cual, pues, les beneficia con una tarifa eléctrica, en tarifa plana, sabiendo lo que vas a pagar a final de mes, 100% verde y con un montón de beneficios adicionales que, que, bueno, pues, que te dan pleno conocimiento de qué energía se consume y qué beneficios tiene para todos, ¿no? Para el bolsillo y, sobre todo, para también el medioambiente. Así que es un poco lo que queremos abrir aquí con nuestra participación. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Alguna cuestión sobre el acto en sí, sobre el patrocinio? Bueno, soy directorista de CNN. ¿Pues, simplemente, cuánta donación va a tener este contrato que, de alguna forma, pues, si suprimen en Talavera y en Talavera? Pues, estamos, esta temporada y dos temporadas más.